Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo escanear códigos QR en Motorola Moto G85. Pues bueno, primero que tienes que hacer es deslizar dos veces hacia abajo y aquí en panel de control tienes que encontrar escáner de códigos QR. Si por ejemplo no te está apareciendo, aquí no puedes encontrar, recuerdo que aquí más abajo a la derecha tenemos un bolígrafo y aquí más abajo tenemos... Bueno, obviamente vamos a tener aquí el código QR, simplemente presionamos y añadimos más arriba. Pero bueno, aquí pulsamos para escanear un código QR. También puedes escanear desde una foto, pero vamos a apuntar la cámara en un código. A ver, y así aparece el enlace y abrimos y ya está. Y bueno, si os gustó el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un buen gusto y no olvides, haz crecer el canal. Hasta luego.